hola que tal gente de youtube hoy les traigo un nuevo vídeo para el canal y que les traigo el día de hoy hoy les traigo todo el nuevo contenido que implementaron en red de bonificaciones nuevas misiones todo auténticamente brutal se los vengo a traer en un solo vídeo el día de hoy escuchen voy a decirles rápidamente las bonificaciones que implementaron esta semana en red de online dice bonos para naturalista esta semana en red de online incluye bonificaciones para nueva fuente de empleo además descuento en el kit de muestras campamentos de la naturaleza y más también también descuentos en los caballos frockstrotter de missouri y en los mustang aprovechan que los frockstrotter de missouri son auténticamente brutales y también descuento en los establos también implementaron esta semana ropa por tiempo limitado que entre comillas nueva pero no es nueva es ropa que reciclan los de rockstar y la ponen como existencia limitada sombrero de caimán sombrero de mapache es ropa que ya había estado anteriormente en el juego pero la vuelven a implementar sombrero de cuadro abrigo everhard y también implementaron el serape prieto toda esta ropa por tiempo limitado pantalones carver o sea botas también como están viendo en pantalla y las polainas de piel aquí todo esto por tiempo limitado ahora vamos con la cerecita del pastel una nueva fuente de empleo una misteriosa fuente conocida como jota o como jay ofrece tres misiones individuales esta semana hay ofertas y recompensas especiales por completar las recoge los telegramas en la oficina de correos o en tu campamento vamos allá esta semana implementaron tres nuevas misiones con niveles de dificultad escuchen bien como obtenemos este esta fuente de empleos entre comillas vamos a ir a nuestro campamento o a nuestra oficina de correos más cercano vamos a agarrar la colección semanal de madame nazar y vamos a agarrar también la oportunidad de empleo o los telegramas entre comillas esto que es como misiones aparte en el juego vamos a ver cómo nos vamos a ir a la sección de documentos vamos a tocar nueva fuente de empleo tocamos el botón x para confirmar y como pueden estar viendo hay tres misiones escolta a caballo regalado y ladrón que le roba a ladrón vamos a leer rápidamente la descripción de cada una dice el carro sale de brutal brush asegúrate de que llegue a destino intacto encontrarán resistencia no preguntes por la mercancía siguiente misión la del caballo rancho emerald quieren comprar caballo árabe blanco que vale mucha lana mucho dinero así que esa es la descripción rápidamente de la misión y aquí vamos a ir a la misión a la tercera misión vamos a comenzar aleatoriamente ladrón que le roba a ladrón en qué consiste esta misión y se los voy a describir rápidamente para que ustedes entiendan todo lo relacionado con estas misiones de telegramas verdad las misiones de telegramas son tres obviamente yo creo que estas misiones a medida pasen las semanas irán cambiando como entre comillas fugitivos legendarios la próxima semana implementarán tres misiones nuevas nos darán bonificaciones por completar las las tres relativamente fáciles las misiones como estás viendo en pantalla muy fáciles sólo tienes que seguir los objetivos pero como puedes estar viendo en la parte superior de la pantalla dice dos vidas porque porque la misión está en estándar las misiones están en fáciles una vez tú completas las misiones en fáciles tendrás que hacer las misiones en difícil y una vez las completas en difícil tendrás que completarlas a dificultad máxima me atragando qué quiere decir esto que a medida vayamos subiendo la dificultad de las tres misiones obviamente nos irán pagando mayor cantidad de dinero y esto está muy bien porque las misiones estas misiones en nivel estándar nos dan entre 8 pepitas y 16 pepitas de oro dependiendo o sea no sé si estas misiones también dependen del tiempo que te mantengas en la misión eso lo traeré en un próximo vídeo hablando de cómo generar y exprimir al máximo estas misiones como puedes estar viendo una vez completemos la misión nos dan la paga obvio una paga mínima porque la misión está en dificultad baja la mínima dificultad o sea estándar vamos a la siguiente misión que es escolta y como ahí mismo te lo dice en la misión escolta tienes que escoltar un carro de un punto a a un punto b muy fácil escucha bien aparte de que rockstar nos da dinero por completar estas misiones esta semana nos estará regalando bonificaciones extra por completar cada una de estas misiones como pueden ser la primera ladrón que le roba a ladrón nos regalarán tres joyas perdidas y tres coleccionales de reliquias familiares increíble 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 también por completar esta misión de escolta nos regalarán 20 flechas de casa pequeña y 100 cartuchos de revólver express muy bien bastante bien por completarla solamente y por completar la última misión que es la de el caballo árabe blanco nos van a estar regalando una oferta de 30 por ciento de descuento en un caballo árabe y dos revividores especiales de caballo increíble esto por completar cada una de estas misiones por eso te dije específicamente si completas una te dan esas bonificaciones y como puedes estar viendo tengo que recalcar que no se pueden hacer las misiones una vez termines de hacerlas tienes que esperar aproximadamente y exactamente justo después de terminar la misión 23 minutos y puedes efectuar otra misión y como puedes estar viendo ya yo he completado las misiones en estándar y una vez las completo las puedo hacer en difícil o sea que después de difícil viene la dificultad máxima justo como las misiones de la trama de sari adler misiones del licorista etcétera bueno una vez ya como te dije si completamos todas las misiones nos estarán dando estas bonificaciones aparte dice una nueva fuente de empleo bonificaciones de labores de empleo a medida que una nueva fuente de empleo atrae a aquellos que buscan fortuna y aventuras existen incentivos especiales para asumir estas peligrosas tareas junto con muchas otras formas de salir adelante esta semana en red de online al completar cualquiera de estas nuevas misiones obtendrás 5000 de xp y 100 dólares y un mapa del tesoro solo por completar cualquiera de estas tres y si completas las tres y cada una de ellas te dará te estará dando las bonificaciones que ya yo te mencioné hace un momento también escucha bien hay un 40 por ciento de descuento en un artículo del rol del naturalista como lo tenemos al completar cualquiera misión de abastecimiento de animales legendarios increíble también obtendremos el doble de dinero y el doble de xp en todos los eventos del modo libre que son del naturalista y los cazarrecompensas los naturalistas que peinan la naturaleza en busca de animales raros deben esperar una mayor frecuencia de invitaciones a los eventos de naturalistas de modo libre los cuales pagarán el doble de dinero y el doble de xp auténticamente brutal y una vez tú completes estas tres misiones nuevas como puedes estar viendo las vas a poder repetir pero en dificultad difícil y después de difícil las repetirás en máxima y te otorgará una mayor cantidad de dinero por efectuar estas misiones espero que te haya gustado el vídeo si es así dale like suscríbete cuento con tu apoyo trate de resumirte toda la actualización en un solo vídeo espero que lo hayas entendido espero que hayas entendido cómo se efectúan estas misiones que la verdad están bastante fáciles espero que te haya gustado el vídeo si es así dale like suscríbete cuento con tu apoyo y nos vemos en el próximo vídeo un saludo